Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te aterra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, En el Evangelio de este domingo, dos grupos importantes de la sociedad de Jesús, los fariseos y los herodianos, se acercan a Él con una pregunta para ponerlo en dificultad. Los fariseos eran hombres religiosos, a quienes no les importaba quién ejerciera el poder, con tal de que no pusieran obstáculos a la religión. Los herodianos, en cambio, eran un grupo político partidario de Herodes y simpatizantes del poder romano. Ambos grupos, tan distintos entre sí, interrogan a Jesús acerca de la obligación de pagar o no pagar el impuesto tributo al César. Al César, el emperador de Roma, que dominaba como un imperio sobre la pequeña provincia de Judá. Se acercan a Jesús y le preguntan, ¿es lícito o no pagar tributo al César? Con su astuta pregunta, querían hacer caer a Jesús en una trampa. Si Jesús hubiese contestado oponiéndose a pagar el impuesto al emperador, se habría colocado en una posición peligrosa, de abierta confrontación con el imperio romano, al estilo de los grupos más radicales de la época, que incitaban a la objeción fiscal, a la revuelta social y hasta la revolución armada. Y esto era muy riesgoso. En cambio, si Jesús hubiera aceptado el pago del tributo al César, se habría manifestado como simpatizante del imperio romano, que adoraba al emperador como si fuera un dios. Se hubiera colocado en abierta oposición a la religión de Israel, que adoraba al Señor como único dios. y lo peor, hubiese quedado desacreditado ante su pueblo, ante la gente, que era víctima de un sistema fiscal opresivo e injusto, el de los romanos. Jesús se libera de la insidiosa trampa que le han tendido y no se enreda en discusiones fiscales o políticas. Les pide que le muestren la moneda con la que se pagaba el tributo al César y les pregunta ¿de quién es esta imagen y esta inscripción que estaba en la moneda? A lo que ellos respondieron del César. En efecto, la moneda llevaba inscrita la imagen con el busto del emperador romano y estaba acuñado con claros símbolos políticos y religiosos que expresaban no sólo la soberanía del César, sino la divinidad del emperador. Después de mostrarle la moneda, Jesús le dice a quienes le han hecho la pregunta den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una de las frases más conocidas de Jesús en el Evangelio. Como vemos, Jesús no responde directamente a la pregunta de si hay que pagar o no hay que pagar impuesto. pero deja clara una cosa que la moneda es del César y que quien acepta su sistema imperial debería pagarle lo que él tiene derecho a exigir el pago del impuesto. Pero lo más novedoso de la respuesta de Jesús es la segunda parte de la respuesta pues se refiere a algo a quien de lo que nadie le había preguntado pero den a Dios lo que es de Dios. Jesús desea dejar claro que el emperador romano por mucho poder que tenga y por muchos impuestos que puede exigir no es Dios. al César le pertenece a lo sumo su dinero injusto y puede exigir el pago del tributo por eso su imagen está en la moneda. Sin embargo a Dios le pertenece todo todo cuanto existe. Como dice el Salmo 24 del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y cuantos la habitan el César es la moneda el Señor es la tierra la historia los pueblos la existencia de cada ser humano. La moneda del impuesto que lleva impresa la imagen del César pertenece al emperador pero los seres humanos que somos imagen de Dios sólo pertenecemos a Dios y sólo a Dios debemos adoración obediencia y confianza absoluta. Dios y el emperador romano no están al mismo nivel Dios está en otro plano muy diverso porque Dios es el Señor de la historia y el Señor de toda criatura humana creada a imagen suya. Lo que Jesús ha dejado en claro es que el emperador podrá ser muy poderoso pero no es Dios y nunca lo será. Todos conocemos la famosa frase den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase tan conocida es de las más mal interpretadas del Evangelio. Se usa muchas veces en modo equivocado para establecer una total separación entre lo político y lo religioso como si Jesús dijera zapatero a tu zapato los políticos a hacer de las suyas en la política y la iglesia en la sacristía a rezar y a estar con la boca callada no es eso lo que ha querido decir Jesús. Esta frase no quiere decir que la iglesia no tiene no solo el deber sino el derecho de tener una voz en la vida pública de la sociedad. Muchos usan esta frase para descalificar cualquier interpelación o cualquier crítica que se hace desde la fe o desde la iglesia a la política. Esta frase la usan muchos para decir que la iglesia no se meta en política. La usan para deslegitimar la voz de la iglesia en cuestiones sociales y en problemáticas políticas y olvidan que Dios es el Señor de todo cuanto existe también de la política y también de los Césares y emperadores del mundo. Así que la frase de Jesús no quiere decir que por un lado la política se ocupa de la organización social de la justicia de la economía de las políticas fiscales de las decisiones públicas y por otra parte la religión que debe dedicarse exclusivamente a la vida íntima de las personas al culto y a la relación individual de cada uno con Dios. Dios y el César no se reparten entre ellos la obediencia y la sumisión de los seres humanos. Jesús no imagina a Dios y al César como dos poderes que están al mismo nivel y que se reparten y se disputan la obediencia de las personas. Dios es el Señor de todo. Al emperador lo sumo a la moneda lo que Jesús enseña con esta frase es de gran actualidad y lo que enseña es que ningún poder político ningún César de este mundo puede pretender ser Dios y Señor del ser humano. Ningún César de este mundo ni los faraones del pasado ni los dictadores de hoy pueden exigir lo que sólo pertenece a Dios. No podemos tolerar que nadie se haga dueño de nuestras conciencias ni nos arrebate nuestra libertad aunque tenga el poder político. Nadie puede imponerles a los pueblos en modo despótico su voluntad ni someterlos con violencia para perpetuarse en el poder gozar de privilegios absurdos y enriquecerse sin medida. Ciertamente que Jesús no descalifica la función del emperador romano dentro de un imperio en donde quienes viven lo han aceptado. En un sistema legítimamente constituido los cristianos debemos vivir como ciudadanos honestos como ciudadanos responsables cumpliendo los deberes sociales cumpliendo los deberes políticos pagando los impuestos colaborando al bien común de la sociedad sin embargo cuando un régimen destruye el estado de derecho se coloca por encima de la ley atropella los derechos humanos manipula la justicia reprime con violencia no podemos quedarnos resignados y pasivos no aceptemos como ley la voluntad de un tirano no nos resignemos a ver como normal la cárcel o el destierro que los dictadores imponen a quien piensa habla o actúa con libertad no dejemos que el miedo nos haga pensar que los vulgares dictadores de hoy son dioses invencibles no lo son hermanos y hermanas si permitimos que nos arrebaten la dignidad que controla en nuestra conciencia y anula en nuestra libertad no solo nos estaríamos resignando pasivamente a una dominación humillante sino que estaríamos actuando contra nuestra fe estaríamos contradiciendo lo que nos enseña hoy Jesús solo a Dios hay que dar lo que es de Dios ningún César es Dios ningún tirano es divino no nos cansemos de exigir respeto a todas las libertades ciudadanas no dejemos de denunciar los atropellos de quienes se presentan ridículamente como pequeños dioses y le arrebatan la libertad y la dignidad y el futuro a sus pueblos no son dioses ni poderes invencibles las palabras de Jesús hoy ven al César lo que es del César que es muy limitadito y a Dios lo que es de Dios estas palabras de Jesús hoy son una invitación a recuperar la dignidad y la libertad humana que solo Dios nos puede regalar y que solo Dios puede hacer que conservemos los seres humanos no pertenecemos a ningún poderoso ni los pueblos pueden resignarse a vivir doblegado ante ningún poder opresor e inhumano demos a Dios y solo a Dios lo que es de Dios cultivemos en nuestro corazón una santa rebeldía interior para solo adorar y servir al Señor demos a Dios lo que es de Dios para hacer su voluntad y ser capaces de responder con coherencia evangélica los retos de la vida de cada día demos a Dios lo que es de Dios para iluminar e interpretar los hechos de la historia con la luz que nos viene de Él demos a Dios lo que es de Dios para pedirle a Él la fortaleza y la sabiduría que nos permita construir sociedades justas y libres amén si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete a nuestro canal de YouTube